Soy, escúchame. A ver, este, H por tres me da quince. ¿Cuánto vale H, Zoe? Rapidísimo, por favor. Cinco, correcto. Apague su micrófono, por favor. Robert, apaga tu micrófono, se escucha ruido, por favor. Gracias. Siguiente, letra I. Nueve por siete me da I. ¿Cuánto vale I, Brianna? Siguiente, letra I. Nueve por siete me da I. ¿Cuánto vale I, Brianna? Siguiente, letra I. Correcto. J, si H vale cinco, cinco por doce me da J. ¿Cuánto vale J, por favor, este, ¿Cuánto vale J, por favor, este, Aarón? Ahora, ahora sí responde, por favor. Mira, ¿cuánto respondiste? ¿Cuánto vale J, Aarón? Si H vale cinco, cinco por doce, ¿cuánto es? Cinco por, cinco por doce es. Multiplica. Multiplica, pues, multiplícalo. O lo puedes, lo puedes hacer. Si lo sabes de memoria, perfecto. Si no, multiplícalo. Salgo de memoria. Ya. Yo voy a multiplicar un poquitito. A ver, rapidito, Aarón, por favor, para avanzar. Entonces, un modo más fácil de hacer eso es cinco por diez. También. Ya, bueno, depende, depende de Aarón, ¿ya? Mientras que Aarón hace la letra J, vamos al siguiente para avanzar, por favor, a la letra F, ¿ya? Bien. A ver, me dice, vamos allá el valor de A. A por cinco es cincuenta. Daniel, ¿cuánto vale A? A. A. Correcto. Es sesenta. Muy bien, Aarón. Listo. La letra B. Muy bien. Ítalo, ¿cuánto vale la letra B? Si es quince por siete, ¿cuánto vale B, Ítalo? Y la letra C me la determina, por favor, Abdul, ¿ya? Rapidísimo, por favor. Si no pueden, los demás también avancen para que me den la respuesta. Y ahí terminamos. ¿Cuánto? Muy bien, Abdul, tú ahí en la letra C, por favor. Quince por cuánto me da siendo ciento treinta y cinco. ¿Cuánto? Ciento cinco, profe. ¿Te sale ciento cinco, este, Ítalo? Sí, profe. Correcto. Abdul, ¿cuánto vale la letra C, por favor? Quince por cuánto me da siendo treinta y cinco. Es un número de una cifra. ¿De una cifra? Sí, es un número de una cifra. No, no, no puede ser. Si, esta no puede ser. Quince por siete me da ciento cinco. Yo quiero ciento treinta y cinco. Ay, Dios mío. Profesor, ¿puedo repetir la operación última de las dos? De acá, ¿cómo, cómo se podría hacer el resultado con cuál era? Ah, ya. La cifra. Quince multiplicados por un número que me dé ciento treinta y cinco. Abdul, ¿cuánto me dijiste? doce ¿quince por doce, ciento treinta y cinco? no, imposible ya para cualquiera ¿cuánto vale C? es un número de una cifra nueve, por fin gracias chicos gracias chicos las dos últimas como regalo para ustedes ¿de acuerdo? y ahí terminamos ¿alguna pregunta por favor? es todo multiplicar, por favor